¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Huevos Díaz! ¡Huevos Díaz! Llegando y compartiendo, llegando y saludando. Comenten ustedes, llegando y comentando, llegando y saludando. ¿De dónde se están conectando ustedes? ¡Y ahora! ¡Uh! Porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. ¡Les deseo yo todos los días! ¡Huevos Díaz! ¿Cómo amanecieron ustedes? ¡Ah! ¡Comenten, pues! ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo amanecieron? Yo creo que muchos amanecen como las cebollas. ¡Apestosos y con el rabo para arriba! ¿Así amanecieron ustedes como las cebollas? ¡Apestosos y con el rabo para arriba! ¡Comenten, pues! Y si amanecieron así, apestositos como las cebollas, con el rabo para arriba, se tienen que lavar el rabo. De hecho, lávense todo para que no les hiede, ¿ok? ¡Para que no les ruje! ¡Esa es la nueva palabra que me han enseñado! ¡Que te ruje! ¡O que no te ruje! ¡Ok! ¡La cebolla apesta! ¡Ok! ¡Les voy a preparar unos huevos! ¡Ok! ¡Tengo bien muchos huevos! ¡Porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos! ¡Ok! ¡Tengo los huevos! ¡Ok! ¡Sí tengo muchos, ¿no? ¡Oh! ¡Bien muchos huevos! ¡Comenten, pues! ¿Qué opinan ustedes de mis huevos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ok! Bueno, y los voy a preparar con cebolla, porque la gente me trae cosas para comer, entonces eso es lo que yo... ¡Hello, hello! ¡Ok! ¡Les voy a cortar la cebolla! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Tengo cuchillos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Poquita cebolla! ¡No le voy a echar mucha! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Y estoy tratando de no tocarla con mis manos! Porque después los toco a ustedes y me van a apestar las manos! ¡Ok! Bueno, aquí voy a cortar... ¡Permítenme! Voy a... ¡Cortar la cebolla! O sea, primero voy a prender el sartén, pa' que se me... Se me caliente, ¿ok? El sartén, pa' que se me caliente el sartén, ¿ok? ¡Órale, pues! Ok, y ahorita voy a cortar la cebollita para freírla. Hoy es martes 6 de septiembre. Comenten, pues, ustedes. Comenten, comenten. ¿No? ¿Qué opinan? ¿Y cuáles recetas son sus favoritas de sus huevos? Comenten ustedes, ¿ok? Comenten. Denme recetas de los huevos suyos. Denme recetas de sus huevos. Quiero que me comenten ustedes acerca de sus huevos. ¿Ok? ¡Quiero saber yo de sus huevos! ¡Huevos días! Porque todos los buenos días comienzan con huevos. Tengo poquito aceite. No mucho, porque en cada cucharada del aceite hay más de 100 calorías. No usen ustedes mucho aceite. Miren, bien poquito que estoy poniendo. No tienes que usar mucho aceite. La grasa es muy mala. Poquita grasa. La ocupas para el cerebro. No puedes comer completamente sin grasa. Por eso yo tengo aguacates. Los aguacates contienen grasa bien, bien saludable. ¿Ok? Yo como bien mucho aguacate. Este ya se está echando a perder. Entonces lo voy a tener que tragar. ¿Ok? Pero por ejemplo, el aguacate contiene aceite buenísimo para la salud. ¿Ok? No. Tienen que comer buena grasa. No manteca. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque yo adelgacé. 185 libras adelgacé. Tienen que comentar. Me voy a poner un mandil. ¿Mandil se dice? Comenten pues. ¿Mandil? ¿Ah? Comenten pues ustedes. Comenten. Comenten. Llegando y comentando. ¿Ah? No comer tan grasoso. Ustedes. No coman grasoso. Por favor. ¿Ah? Y no tanta tortilla. ¿Por qué tanto diabetes? Entre los latinos. Por comer tortas. Tacos. Tamales. Y tanta tortilla. Cuando nosotros. Cuando yo estaba creciendo en Polonia. Para engordar a los puercos. Les dábamos maíz. Maíz es puro carbohidrato. No coman tanta tortilla. Verduras. Frutas. Poquita carne. Verdura. Fruta. Poquita carne. Y poquitas tortillas. No tantas. A veces veo la gente hasta 15 tortillas. Se tragan. En una comida. Y tienen diabetes. Y después vienen conmigo. Padre. ¿Ah? Ayúdeme. Porque me estoy muriendo. ¿Ah? Padre. Ayúdame. ¿No? Ya tengo yo diabetes. Miren la cebolla. ¿Ok? Se está friendo ahorita. El sartén súper caliente. Tienes que tener el aceite calientísimo. ¿Sabes por qué? Porque así no absorbe la comida el aceite. Nomás lo está friendo. Pero no se absorbe. Miren ustedes. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque yo adelgacé bien mucho. Y me he mantenido así ya por muchos años. Mi deber es cuidar también a ustedes en sus cuerpos. ¿Ok? Ahora. Ya estoy friendo esto. Le voy a poner poquita sal. Poquitía sal. ¿Ok? Poquitía. No tan mucha. Poquitía. ¿Ok? Miren. Poquitita sal. ¿Ok? Y tienes que no al final de la comida ponerle sal. Sino cuando estés cocinando. Porque así. Miren. Así la comida está absorbiendo el sabor. Por eso cuando estés cocinando. Ponle poquita sal al principio. ¿Ok? Extendiendo. ¿Ok? ¿No? Y sas. Lo estoy moviendo. Órale pues. Y ahí se me está friendo. ¿Ok? Es lo que tengo básicamente. Hoy no tengo nomás cebolla. A veces pongo otras cositas. ¿No? Cuando tengo otras cosas. Estoy viendo mi refri de qué más tengo. No tengo tan muchas cosas. No. Pero a veces cuando tengo más. Le echo más cosas. No. Pero. Oh. Tengo más cebollas. La gente me dio más cebollas. Ok. No. Por eso estoy usando la cebolla. ¿Ok? Bueno. Pues eso es lo que tengo. Eso es lo que voy a tragar. Porque eso es lo que tengo. ¿Ok? No. No estoy ahí. No. No estoy inventando algo. Ok. Ya ven. La cebollita se está. Cocinando. Para que se me suavice. Porque eso es muy bueno. Para que no te gie de la boca. Porque después te gie de la boca bien mucho. Si la. Si la. Cebolla no esté bien. Cocida. Ok. Ok. Miren. Aquí estoy friendo la cebollita. Poquito a poquito. Suave. Suavecito. Ahí se va. Ok. No. No la quiero yo. Ok. Y. Necesito. Yo. Quebrar. Mis huevos. Voy a quebrar. Mis huevos. Los de aquí. Ok. Voy a hacerme unos tres huevos. El huevo. De todo el huevo. Crece. Todo un pollo. Pollo o gallo. O gallina. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Comenten pues. ¿Cómo se dice? Llegando y comentando. Y llegando y compartiendo. Yo estoy aquí viendo que ustedes no han compartido. Tienen que compartir. ¿Ah? A ver. ¿No? Tres huevos. Voy a poner. Ok. Un huevo. Ahí está. Dos. Y los pongo acá. Para. No comer cáscara. Ok. Ok. Ahí está. Ok. O sea. Otro huevo. ¿Ah? Y le voy a poner poquita sal. Aquí. Adentro. Ok. Del. Poquita. ¿Ah? Adentro del huevo. Y poquita pimienta. Ok. No más sal y pimienta. Es lo único que ocupo. Ok. Para esto. Sal y pimienta. Voy a mover mi. Mi cebollita. Para que no se me. Para que no se me queme. Porque no hay nada peor. Ok. Ya ven. No estoy usando mucho aceite. Eso es lo primordial. Y luego. Voy a batir los huevos. Así. Con la sal. Ya. No. La gente babosamente dice. Oh. Me voy a añadir sal después de la comida. Ya no sabe igual. Tienes que cocinar con la sal adentro de la comida. ¿Ah? Y Cristo dijo. Ustedes son la sal de la tierra. Porque la sal. Saca el sabor. De la comida. ¿No? Por eso nosotros tenemos que sacar el sabor de las personas en nuestra vida. Sacar el sabor. Yo les saco el sabor a ustedes. O no comenten pues. ¿Qué opinan de todo esto? Ok. Ya. Ok. Ya. No. La sal y la pimienta. Todo incorporado. Lo echo a. Al sartén. Ok. Y ya lo apago. Ya está apagado. Porque ya está caliente. Ok. Y. Los huevos se van a freír acá. Con. Ok. Wow. Y ya. Están listos. ¿No? Pa' comer. Miren. Ya. Listos pa' comer. Sin usar tanto aceite. ¿Ah? Sin usar tanto aceite. Ya están listos mis huevos. ¿No? Sin usar tanto aceite. ¿Ya? Órale pues. No usé tanto aceite. Porque en cada cucharada del aceite. Hay muchas calorías. Ok. Pa' no desperdiciar nada. En el nombre. En el nombre. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga lo que caiga en la barriga. A ver. Órale pues. ¿No? Y. Ahorita. Me voy a. A ver, a ver, a ver. Me voy a partir un. Mi aguacate. Acá. Les voy a. Enseñar cómo lo hago. Así lo saco. Así porque está un poquito. No. Lo negro no sabe bien. Entonces no lo voy a usar. Ok. Pero no quiero desperdiciar tampoco. Ok. Ok. Ya. No está. No está. Ok. Y poquito aguacate. Ahí está. Y el otro. Que aquí tengo. No estoy. No me gusta lo. Ok. Quizás. Hasta así lo puedo. Yo tengo diferentes maneras de hacer mis aguacates. Ok. Ahí está. Este sí tiene grasa. Pero es grasa saludable. Ok. Mmm. Mmm. Qué rico. Me voy a lavar las manos. Se tienen ustedes de lavar las manos. Con jabón. Ok. Es súper importante. El higiene. En la cocina. Ok. Ahora. Me parto yo mis aguacates. Acá. Y a veces le pongo poquito limón. Cuando tengo. Hoy no tengo limón. Entonces nomás le voy a poner poquita sal. Poquita. ¿No? Encima de mi aguacate. Y sas. Listo para comer. Tengo mis huevos. Con aguacate. Y cebolla. Mmm. Este sí es un buen desayuno. Mmm. 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 Ay qué rico. Mmm. 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 Y más con el aguacate. Está delicioso esto. Mmm. Mmm. Ay qué rico esto. Mmm. 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 Con esto no vas a engordar. No. Con esto hasta vas a perder de peso. Porque casi no hay carbohidratos acá. Mmm. Muchos de ustedes comen pura basura. Por eso se ven como se ven y están súper enfermos. Mmm. Viviendo en Estados Unidos vergüenza les debe de dar de comer basura. Mmm. Y les dan basura a sus hijos. Me da cosa. Les dan basura. De comer. Mmm. Los niños no se saben preparar los huevos porque ustedes no cocinan con ellos. Mmm. Ay qué rico esto. Mmm. 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 Salud. Mmm.